Nos vamos a la ciudad noruega de Lillehammer, donde continúa desarrollándose la segunda edición de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud, que arribará a su conclusión el próximo domingo. En la última jornada, el dúo chino de Men Fan Xi y Chu Teng Yu se adjudicó una sorpresiva medalla de oro en el biatlón mixto, una especialidad que debutaba en el programa competitivo. Fue el tercer metal dorado para la delegación del gigante asiático que ahora marcha sexta, en un medallero en el que Estados Unidos y Corea del Sur se disputan la supremacía. Estos Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud incluyeron un nuevo formato, la carrera de relevos mixta con un hombre y una mujer de cada nación, cada uno esquiando la pista en dos ocasiones y disparando cuatro veces en total. El evento probablemente será introducido en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing. China comenzó como el número 24, pero el atleta Men Fan Xi hizo un tiro perfecto y consiguió avanzar al primer sitio. No obstante, Yu Yen Yu, quien es el portador de la bandera de la delegación china, no tuvo un buen desempeño en la parte de tiro, lo que ubicó a China en el décimo lugar antes de la participación de Meng. Meng posteriormente logró retomar el control avanzando al cuarto sitio y en la parte final, Yu se puso en sintonía y finalmente el par chino le dio otro oro a su país con 41 minutos, 35 segundos y 400 y más. Noruega se llevó la plata y Rusia el bronce. Los patinadores de velocidad por primera vez en cualquier nivel olímpico compitieron al lado de otras nacionalidades, con tres equipos de dos hombres y dos mujeres en los distintos grupos. Shen Han Yang de China en el equipo 6 patinó junto a Sumiya Buyan Tok Tok de Mongolia y Noemi Bonanza de Italia y con el surcoreano Chung Jaewon logrando el oro gracias a un muy buen trabajo en equipo. CCTV en Español.